Me encuentro en Sao Pauli, es un lugar donde está el búnker, uno de los búnkers más famosos acá en Hamburgo y también lo que he visto es un deporte aquí en la calle con patines, con skate y quería mostrártelo, hay de toda edad. Mira estas chicas que más o menos tienen veinte, veinticinco, una niñita, hay una pequeña rampa y todos están con sus cascos protectores, mira este, hay que tener buen equilibrio, ese es un papá, está con su hijito y vienen acá y se preparan para hacer este deporte en en este lugar y mira, mira, tremendo, a ver, me enamoraron, wow, parece que es libre porque yo no veo que nadie cobre, esa señora, mírala acá, esta de gorrito, la de pantalón celeste, también tiene sus buenos años, ahí lo están promocionando, a ver, ese señor, se cayó, bueno, otra cosa más aquí en Hamburgo, se llama el skate chur, parece que recién se están instalando y la gente ya está aprovechando para poder usarla. Bueno, empezó la música. A ver, de toda edad, de todo sexo, grandes niños, cualquiera, viene a ver este chico, wow, enorme, eso, wow, eso, ya tiene sus años, acá no hay que tú eres viejo, que tú eres joven, que yo soy niño, nada, acá todos son iguales, ahí está la antena de Hamburgo, a ver, bueno, mira la señora, bueno, espero que te suscribas, que lo compartas, este es un deporte que se hace en todo el mundo, pero ves todo con las zapatillas, los cascos, las rodilleras, bien protegidos, todo con mucha seguridad para evitar accidentes, porque sabes, si esto no te proteges, imagínate, se te rompe un hueso o algo y qué haces, bueno, como siempre me despido de ti, diciéndote, fíjense.